Hola Villajero, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube InfraVG, recuerda siempre visitar nuestra página que dejamos por aquí debajo, os traemos hoy un vídeo sobre nuestra visita a Riga, hoy nos vamos a visitar el Mercado Central de Riga, visitaremos sus cinco pabellones y la zona abierta donde podemos ver muchos productos, comenzamos, recuerden que al final os podéis inscribir en nuestro canal, no lo olviden. La carne, si la carne se lleva aquí por la mañana, en tortos grandes, prácticamente mitad de animal, por eso hacen falta los planches, y lo cortan aquí, todo lo que vemos, está cortado aquí esta carne. Así que nada está previamente coge. Los ahumados, aquí vemos cerdo ahumado y pollo ahumado, está prácticamente hecho a grill, solo con presencia de humo para conservar, y por eso este pollo puedes tener en medio ambiente, una semana entera, y no se te pone mal. Y es tanto de la quesión, que tiene otra pinta, como la crema agria, la nata. Aquí tenemos quesos frescos, que son bastante dulces, porque... La crema agria, y el requesón, y... Esto es, más gente, no lleva. Cuando lo mezclas con un poco de trigo, ya tiene otro color, por ejemplo aquí. Pero también, como tradición, tenemos el pan de cebada, que está aquí. Cebada es el cultivo más antiguo de aquí. Otoño es negra. El cebada no tiene de la verdura festiva, sino de los marinados. Y los recones están capaces de marinado y todo, pero todo. ¿Esto, por ejemplo, es cual? Con... ligeramente... marinado, con colores naturales. Otra vez, como una semana. Entre salmones y frichas. Mi tienden aventé. El격ato este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!